Agradeciendo al cosmos y en esa conexión divina voy a conectarme con el signo que es del elemento agua, signo místico, profundo, sensible del zodíaco, signo de Pisces en tu horóscopo poderoso semanal y me sale el arcano de la esquizofrenia. Esta es una carta, signo de Pisces, recuerda, tú eres un signo extremadamente receptivo, tienes que tomarte las cosas con calma, hay como mucha angustia, estrés y recuerda, el mundo está en un movimiento impresionante, esto no te puede afectar, debes ante todo parar, debes hacer algo especial para que el ruido de afuera no esté afectando cada uno de los hilos espirituales de tu esencia y de tu energía. Por eso, el gran color para esta semana, vístete de un color púrpura, así como la camisa que tengo, ese color, especialmente el color de los reyes, pero también de la espiritualidad perenne, te abre puertas a lo desconocido para que entres en esa frecuencia que tanto estás buscando. Los tres números de poder para ti, signo de Pisces, tienes el número 12, el 122 y el 477. En esas 10 señales del tarot, wow, una carta poderosa. En las de oro, dentro de tu economía, hay un negocio, hay algo muy importante que se te va a estar otorgando ahorita y ahora que estamos finalizando y que el sol está por entrar en tu signo, viene un poder, hay una celebración, hay una conquista. Estas cartas están bellísimas para esta gran semana en todo lo que estoy observando. Haz de oro, haz de basto, sol, tres de copas, estrellas, seis de copas. Definitivamente, como comencé este tarot, tienes que agradecer, signo de Pisces, en tu economía, hay un negocio, una plataforma, un equipo y te van a decir que sí ante una excelente aplicación o hacia un trabajo o un puesto o algo que te lo has ganado por derecho divino. Observo, especialmente que en el amor, empieza una etapa de evolución maravillosa con la persona que tienes a tu lado y los que están solteros, victoria, el 6 de bastos, conquistas a ese ser que tanto deseas. Veo que en la parte de tu salud también hay como una sanación. Si estabas pasando por un proceso como delicado o tenías allí el chivajo o tenías que hacerte una operación o sacar una enfermedad, esto sale de tu cuerpo. Todo se comienza a fortalecer en un año que no vas a olvidar. El gran consejo astral es que tienes que estar alerta a la prosperidad. A veces tú quieres ser todero, director de orquesta y resulta que tienes que rodearte de personas más exitosas que tú para que esos sueños se hagan realidad, pero en grande, porque tú viniste a este mundo realmente a conquistar tu más anhelado sueño. Y después de darles este grandioso consejo astral, quiero invitarte para que te suscribas a este grandioso canal. Dale click en el botón de suscribirte, en la campanita, comenta y comparte todos estos maravillosos videos, este horóscopo poderoso semanal en tu página de Facebook, en tus redes sociales. Invita a tus amigos, a tus familiares, porque cada día somos más en este grandioso canal de luz. Y con toda esta grandiosa energía, quiero regalarte la gran afirmación que dice así. Me acepto todos los sentimientos que son parte de mí mismo. Me acepto todos los sentimientos que son parte de mí mismo. Porque cuando nosotros nos aceptamos, nos reconocemos, sobre todo en estos tiempos de cambio, pues nos permitimos realmente fluir y consagrar nuestra esencia. Recuerda, tú vales mucho y tienes mucho para darle al mundo. Quien se despide, quien te llena de luz y de amor, tu gran maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.